Un imposible amor ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena sin poderme libertar, la suerte se burla de mí Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Espero sea así porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más tanta amargura Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión Sin ti yo no puedo vivir Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Espero sea así porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más tanta amargura Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir